La unidad antinarcóticos de la Policía Nacional de Esmeraldas tenía la información que en la carretera San Lorenzo-Esmeraldas circulaba una volqueta cargada con droga. Por información reservada pues teníamos conocimiento que una organización narcodelictiva iba a movilizar un cargamento de sustancias de estupefacientes. La policía logró detener el pesado automotor que en el balde y apenas tapado con una lona llevaba los 11 sacos de yute con los más de 480 kilos de droga. Dos personas fueron detenidas en el automotor. Con una sustancia vegetal verdosa que luego de la prueba preliminar de campo pues nos dio positivo para marihuana. En el mismo lugar otro vehículo también fue retenido. En este iban otras dos personas quienes serían los encargados de brindar seguridad al cargamento de marihuana. Total cuatro sujetos, todos de ellos ecuatorianos mayores de edad. Mientras tanto en Borbón, Cantón, Eloy Alfaro, otro equipo de la unidad antinarcóticos decomisaba más de 100 kilos de droga. Las autoridades presumen que este alcaloide tenía como destino las principales ciudades de nuestro país. De esta manera la policía logró retirar de las calles más de un millón de dosis de droga. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.